A ver, sobre. Ay, se le salió la llanta. Ulala, ¿qué tranza, raza? Pues el día de hoy, el día de hoy es un video muy diferente, como pueden ver, no me acompaña mi compadre Rey, no me acompaña. Después les explicaré qué pasó con los Reyes Toys, les explicaré. Ahorita no es momento, ¿verdad? Pero ya llegará su momento para explicar qué pasó con los Reyes Toys. Pero el día de hoy tampoco ando solo, o sea, ando solo, pero no ando solo. Pues, o sea, no me acompaña mi compadre, pero me acompaña mi camarada. Ya va a estar reintegrada más o menos ahí en los videos. Este, ya estaremos grabando contenido más o menos de este tipo. Y de carros y de retos y de Toño, Juan y Lupe. Pero el día de hoy me acompaña mi comadre Alicia. ¿Cómo andan, cómo andan? O sea, un video bien chido. Ahí los vamos a crecer en un rato. Espero que les guste, esté aquí en el canal y lo vamos a traer. A huevo. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, mi Alicia? ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer como un tipo, nos van a conocer un poco más. Te van a conocer un poco más. A mí la gente ya me conoce. Sí, a mí. Pero te van a conocer un poquito más a ti. Ok. Ok, bueno, los que no saben, pues lo van a saber aquí en este video de Miva y también de ella. Pues el día de hoy. Mira, porque no sé, como que es un podcast muy aburrido ni así. Vamos a hacer de comer, ¿qué te parece? Va, va, va. ¿Qué te gusta, qué te gusta? Que te vamos a hacer. ¿Qué estaría bien? ¿Qué estaría bien? Unas enchiladas. Unas enchiladas verdes. Enchiladas verdes. Sobres. Vamos a conseguir las cosas. Pero el día de hoy, mira, primo las mujeres. Tú te vas a cocinar, a tocar cocinar hoy, te la vas a afletar tú y yo a la afleta mañana. Mañana con un guiso. Ahí lo veremos. Sopas. Pero, ¿qué ocupamos primero que nada? Carne de marrano. No, no. ¿Ese no? El pollito. Pollo. Ah, mira. ¿Cuál pollito? ¿Cuál pollito? Este. Algo bien. Yo que sí. O con dos. Yo que unas dos. Sí, para no quedar al mismo. Sí, va. Al fin. Dos. ¿Carrito se lo robamos al vato o qué? Ah, sí, este no. Yo me lo he hecho. Échalo, échalo. Y va lo primero. Va lo primero. ¿Qué más falta, Melissa? Y lo demás, la paya. Ahí atrás. ¡Dabra! Cabrero. O sea, primer día y él lo anda regalando. Chingado. Mira. Mira. A ver, eso abre. Ay, se le salió la llanta. Ay, se le salió la llanta. Por razón la dejada. Alá, bestia, loco. No, pues. Va a andar sin un pedal. Sí, 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 alá. Alá, bestia, loco. Ahí está llamando. Entonces ya vamos los trozos. No, pero... ¿Qué es lo que? ¿Los qué? Chile Poblano. Tomatillos. Tomatillos. Hay otro. Vamos a... Vamos a continuar. Nosotros bien malotes robándonos el carro. Está chingado de un ramo. Pero la primera pintada y cuando nosotros lo chingamos, ya vale. Ay, ya vale. A ver, ¿qué te puede? Eh. El lugar ya tiene que estar notado. Sí, se le ve la cara. Se le ve la cara ya va que sí. ¿Qué, qué, qué? Pues lo voy a dar, yo. Ah, sí. Sí, no, se me chinga a mí. No, mejor que se le chingue a ella. ¿Chile? ¿Y sabes hacerle comer o nomás le vas a pegar al invento? Nomás le voy a pegar al muero, pero... ¡Chinga! No, 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 sí. Mira, ¿qué es esto? ¿Jabanero o qué? Ay, güey. Güey, está muy fuerte esa mamá. ¿Negro, negro? Suena, suena potente. Suena potente. Mira, aquí están los tablados. ¿Cuántos de esos? ¿Una bolsita, va? Una bolsita, raza. Y ahí viene abierta aquí. A ver, para que sea resucida y un diodo. Que tiene, somos de barrio. Al cabo se va a limpiar. ¿Volta, sí? Sí. ¿Hora? A ver, ¿qué prosigue? Los tomatillos. Tomatillos. ¿Eso? Yo no sé. No, 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 no. Y al parecer, la Alicia ahorita como que vino, vino de la casa de su mamá y le preguntó, y ahorita ya se le está olvidando, Raza. Ya se le está olvidando. ¿Vale? Así que no sabemos si va a quedar dulce, va a saber más a tomate que a chile. Va a saber por madre, se va a callar. Pollito. Ya te quiero ver mañana a ti. Ya te quiero ver mañana a ti. ¿Yo qué? No, pues si estás tengas a meter de comer, no te salgas. Mira, te voy a dar 500 cosas, se le hace una mordida. ¿Cuál es lo que se? Es una uva. Una mal puta marido. Ah, esto lo van a ir a nadie. Yo, mira, te doy un chalines y le dan una mordida. Ah, porque para la gente que no sepa, también tienen carros. ¿Tienes carros, verdad? Sí. Tengo un chalines, pero yo te doy. Que los van a ir a entrar. Pronto. Pronto, pronto. Pero por mi entonces le vamos dando pistas de que tienes carros. Por ahí. Por ahí. Ay, también anda toda rayada, Raza. Bueno, pues trae puro pinche garabato. Pero bueno. Lo importante es que anda rayada. Ya, y luego nos regresaron para acá. Nada más metremos un espapá ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Alicia? No, yo le dije, Raza. Yo le dije aferrado. Aferrado. Nada, porque le dijo que el pantalón estaba chido. Eh, es que llega un guardia y me dice, ¡Ay, carnal! Te hiciste un pasado de la... No sé yo. ¿Qué sabe? Ya tú sabes, manito. Pero andamos buscando, andamos buscando las especies. ¿Está bien en un marzo? ¿Se gira? ¿Sí? ¡Ah! ¡Nya, ñe! La señora sí sabía, el guardia no. Ah, el botecito va. Y tal vez fui yo, tal vez no. ¿Qué es eso? Pues es la pimienta. Ah. Pues... Trae para... Molerse, pues. Sí. ¿Con una o con dos? Nada, con una. ¿Será? ¿Hasta vas a sudar, no? Sí. ¿Ola es la media crema? ¿Media crema? Aquí está en corto. Eh, carnal. ¿Cuál es la media crema? Lo siento, es que no sé, soy bueno. Ah, ok. Gracias. La media crema. Pero no puede estar grabando. ¿Dónde? No puede estar grabando. ¿Por qué? Porque... No está grabando. Por favor. No está grabando. No, bien, Raza. Ya nos andan corriendo chingados. ¿Ya ven? Sí, ya nos regañaron. Ya nos regañaron. Chingados. La madre. Ya. Ahorita les siguen grabando, Raza. Pero no falla, ya estamos comprando a busco. Y ya nos están corriendo. Chale, loco. Mi pepe el toro, pero... Vamos a seguir consiguiendo... ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Pues hay que sacar el sartén porque vamos a... ¿Cómo se dice? ¿Tatimar? El tomatillo. ¿Tatimar o sartén? ¿Tatimar? ¿Tatimar? ¿Cómo se dice? No sé, pero... Bueno, no lo usamos. Este. La linda. Bien. Ah, pues la yiqui sí sabe. La yiqui sí sabe. ¿Vamos a echar agua o qué? No, no. Así. Ah, pues sí. ¿Qué sigue? ¿Y estos también los los hago? Pues sí. Vamos a lograr estas cosas. Un poco normal, ¿qué? Sí, pues estamos de barrio. Estamos de barrio. Tú... Vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Vamos, que estamos teniendo... También aquí. ¿De dónde eres originalmente? Yo nací, o sea, en Ainalo. Acá hay mucho rey. Pero, pues, también ya... Igual que yo me fui a vivir más para acá para... ¿Dónde? Para solidaridad. Ah, para solidaridad. Sí. Y luego... Y ya... ¿Estamos apedreando? Sí. Así como doña Vicky. Así que... Rescasos. Así que... Rescasos. ¿La Vicky es pelionera? Sí, Vicky. Ya la conozco, ya la acongo con nosotros. Eh, ya la Vicky ya te van a dar toda rayada, Vicky. Así que en el próximo video... ¿Qué te vas a presentar a doña Vicky? Ahorita doña Vicky también nos va a ayudar. Sí. Así que... Aquí la tenemos detrás de cámaras. Ahora, pues, ahorita le seguimos grabando. Ahorita, pues, ya compramos el pollito. Lo que es el pollito, la media crema, las tortillas, el quesito. Eh... Pimienta. Ahorita le seguimos grabando porque se va a tardar mucho este rojo. Eh, Raza, pues, ahorita están detrás de cámaras. Ah, ya la Vicky anda toda rayada. No supimos cómo hacerle, pero ahorita la Vicky ya no está enseñando. Y le watchen. Uh, la, la. Ya, ya, la Vicky era de pandillera. Ya, ya, ya. Ah, pura, pura chica 13. ¿Cómo se llama? Aquí, Raza. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Jamás le ando pegando. Vamos a rayar el queso. Es decir, doña Vicky, ¿cómo le pueden ver el tatuaje nuevo? Ah, doña Vicky. Y que se vea que somos de barrio. ¿Quién no tiene las charolas del pastel? Sí. No colecciono. Hay que coleccionar. Para todos se ocupan. A huevo. Ese ya está muy bodidón. Ahí tenemos otros más nuevos. Pero ese es el, el antaño. Aquí estamos, aquí estamos. Que la vamos a poner para arriba. O que salga acá bien. Bien acá. Bien de chef. Yo mañana me va a tocar hacer el guiso, Raza. Ahorita le toca a ella, pero... Que soporte. Es la bienvenida. Raza, pues ya... Ya quedó, ahora sí. Ya ves, ¿qué te dije? Se le tenían que sacar las semillas. Pero terca. Yo pa' que pique más. Ya, hombre. Ah, ya estoy bien contigo, Paz. Para el cante. Este es chile poblano. Este es tomatillo. Y ahora sí los calentamos como debía de ser. Ya nada más nos vamos a echar aquí a la licuadora. Echamos poquilla agua. Con tanta. ¿Qué es eso? Agua. Hombre, sé de qué chingos de día. Con esa guía. No se la atora. Pues que... Bueno. Pues que es bien poquilla. Hazlo tú y yo ya me voy. Yo ya me voy. Hombre. Bueno, pues dejemos a los que saben. Ahorita la vamos tanteando igual. Si se la atora en la garganta, yo no sé. Bien poquilla agua. ¿Te vale falta la media crema? Ah, pues explícate, hija. Si no, no va a pasar cursillo así. Es agua y leche. No. Este no sé si echarlo completo. No, te estás haciendo un pinche mergulje. Ahorita lo vas a probar. Sin miedo. Ya. Ya. Así va a estar mañana, yo, eh. Un poquito. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a licuarlo. Ah, la pimienta. La que andábamos buscando y que nos mandaron pa' allá, y lo pa' acá, y lo pa' allá. Fue la buena que nos corriera. Ay. Derechí. Ah, mira. Yo creo que estoy bien conmigo. Nada, no, ya. Vamos, apáganle, apáganle, apáganle. Apáganle. Se está tirando. No, hombre, ¿sabes qué chingos tirada? No, ya me has ido toda la pinche casa. No, hombre. A ver, Vicky, ¿qué está pasando aquí? No la cerramos bien de abajo, ¿verdad? Ay, no, se abrió. No, hombre, ¿sabes qué chingos tirada? No, hombre, todo completo feo. Enseñale, Vicky, mira. Según dice que es cocinera, ya. ¿Dónde queda el cocinero? Ya dije, ya dije que un postre. Ay, pero déjate eso. Mira, también la dígida. Ay, no, Vicky, mira. Gracias, Vicky. Es que Vicky sí le sabe. No, pues lo que te digo. Lo que te digo, pues, enséñate, pues. Ahora, hoyito. Volvemos a las preguntas. Trabajas, estudias, mantenido. Yo, yo estudio y voy a un curso de maquillaje. Ahí para cuando quieras. ¡Cuál! ¿Qué más, qué más? ¿Soltera, casada, vivo y morcilla, macho río? ¿Soltera? 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 ¿Tú, soltera, casada? Ay, yo soltero. No, no, él no. Yo soy el de. Ay, yo soy el tengo. A ver si hay compromiso. ¿Qué? No. Pero muchas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te llaman? Eso es. Besote para todos mis fans. I love you. ¿Y a ti, Junior? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres o así? ¿Qué vamos acá? Un día normal. ¿La neta, la neta? La neta. La neta, sí, ya sé. Sí. Estar acostado en mi cama. ¿La neta? Eh, no. Me gusta entrenar. Y el box. Eh, mira aquí. Ah, para, sí, a mí. Un otro poquito. Vamos. ¿Y a ti? A mí, manejar. Me gusta mucho manejar. Este, naen a los papay. Hombre, raza, la verdad. ¿Cómo lo que? Maneja así como, como loca. No, todavía no se los contigo. Estos son para tu mamá. Ah, bueno. ¿Y esto? Todo grasoso. ¿Cuál grasoso? Se hace ni la... Ni el que... Ah, es que estaba... ¿Y la? Ya ven. Tú te vas a venir quemando. Ya, no me eches la sada. No, no me eches la sada. Se puede hacerle flaco. Flaco de lengua, de salo, de todo. Mira, ya se cerró. Ya se cerró. Mira, ya ves. No, no me eches la sada. ¿Qué? ¿Qué? Ya se partió, güey. Mira. ¡Dabra, qué es eso! No, me eches la sada. ¿Qué más es que tú nos lo armas para chévere? No. La mitad, Junior. Ya, bro. Es que, bueno, es que compramos. Sí. O sea, todavía que nos sacan de leche. Sí, porque nos se quejaron. De que andábamos grabando. Porque iban a correr. No. ¿Cómo es que? Porque andábamos grabando. Se han poco grabado. Pero, como que ya no grabamos. Como que ya seguimos grabando. A ver si lo... Madrina, ¿no? ¿No querías dos, no? Sí. ¿Y qué es lo que es? No, pues usted está bien. Bueno, lo pone acá. Acaba los lotes de pilones. Ahí sigue Coñaviqui. Ah, Doña Vicky. ¿Qué significan los tatuajes, Doña Vicky? ¿Ese qué es? ¿El próximo podcast? Ah, bueno, sí. Vamos a dejarlo para el próximo podcast. Y la otra... El próximo podcast se va a meter ahí a la comida. No, no. Tú. Pero eso sí vamos a tener el apoyo, Doña Vicky. Ah, tú sí sabes, tú sí sabes. Es el apoyo. Es el apoyo. El queso, ¿cómo lo vamos a dar, Tito? Ah, está cuando ya se ponen en el micro. Ahí está en el micro. Aquí. A ver. Ahí va la salsita. Estos son de la madrina. Hola, Tito. Para que vayan a salir a la madrina en TikTok. Ah, ¿cómo está la madrina en TikTok? ¿Cómo está la madrina en TikTok? Guediva 21. Guediva 21. Guediva 21. ¿Gediva? Guediva. 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 Ay. No puede. Yo le digo, ma, en... Para que la sigan. Ya quedaron entomatadas. ¿Cómo se llama? Entomatadas verdes. ¿Con esa está vino? Sí, sí, sí. ¿Con esa está vino? Ahí va, ¿no? Crisito. Ay, ñiñe. Vamos pegándose pura, ma. Ay, ñiñe. Que se vea. Así va. Así va. Sí. Ay, casi se ve dueña, Vicky. ¿Cómo se le mueve a ti? Ahí. 30. No. No se queman. No, ahorita, ahorita vamos viendo por aquí se ve. Ah, pues sí. Ahí se ve. Comenten ahí, comenten ahí qué tipo de contenido quieren que le grabemos. ¿Qué videos? Se vienen videos de carros, pues. Sí, eso sí. Se vienen videos de carros, de ley. Sí, de ley, de ley, de ley, de ley. Se vienen videos de carros, también así como de comidita, así. Algo bien. La doña Vicky se lo va a fletar todos los días en la comida. ¿Se derrita más? Nada, sí se mira bien así. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí se mira en todo hable. Echamos un poquito más de pollito por arriba. Ah, es que sí. A ver, vamos a ver. Jefa, va a salir. ¿Puede salir? No. ¿No? Bueno, la voz. Bueno, la voz. Para ver qué opina de nuestra presentación. Ah, ok, para probarlo. Sí. Ah, bueno, por acá. No sé, un filtrillo, ¿no? Ahí está, ahí está la madrina en raza. Así es, tal cual. Aquí estamos en vivo y al mismo tiempo estamos aquí probando en vivo. Son enchiladas suizas, ¿verdad? Entomatadas. Entomatadas verdes. No, porque las entomatadas son las que traen... Tomate rojo. No, con tomate rojo y traen queso, ¿no? Sí, ya. Y lo dice que traen. Pero es queso blanco. Esas son enchiladas suizas. Está bien calientes. Me quedan que me quemara, ¿verdad? Yo dije, para que te calientitas, por el saborcito. La verdad. La verdad. La verdad. Queremos su opinión. Si se la fletó o no se la fletó. Si no, para yo no fletarme en la mañana. ¿Qué le faltó? ¿Qué no? Si acaso, un poquititito de sal, nada más. ¿Ves? ¿Qué te dije? Es que no le eches sal. Pues, ¿qué te dije? O sea, lo que te digo, pues, te dije, échale sal. Pero, por ejemplo, el pollo tiene muy rico sabor. Ah, es que lo que vamos a matar ahorita. No, lo compramos ya. ¡No! ¡No! ¡Hombre, no manches! ¡Hombre! Si se vio en el video. Por eso, pero yo no voy a saber. Ah, bueno, entonces, ¿le falta sal? Sí, un poquito de sal, nada más. O le falta sal, gente, le falta sal. Le falta un poquito de sal. Echale sal, pero para que le guste a los madrinos. ¿Estás segura que sí le falta sal? Sí, pues, es que sí le falta, o sea, un poquito, sí, sí le falta sal. Bueno. A ver, vamos a echarle poquita sal, Raza, para que ahora sí la pruebe con sal. ¡No, no, Junior! Era poquita. ¡Junior, no! ¡Te equivocaste! No era de este lado. Pensé que era esto. ¡Ay, Junior! Pues está bien, ya no van a ser enchiladas, van a ser salsadas. O sea, pues, del lado positivo, este... Tú vas a volver a hacer la salsa y todo, Junior. Nah, pues, allá hay más, yo por qué quiero ser más. ¡Ay, casi! La comida no se desperdicia. ¡Ah! La comida no se desperdicia. No, eso de, de... Con la comida... Con la comida no. ¡Dá bien! Con la comida no. ¡A la bestia! ¡Qué hombre, madre! ¡Qué hombre! ¡Hombre! ¡Oh, la madrina está chisqueada! ¡Le falta un tornillo! ¡Hombre! Paz de Cristo. Bueno, pues, me falta yo probarlas. Ok, probarlas. ¿Tú te van a saber bien sanar? Aquí falta de nuevo. Vamos a probarlas. ¿Qué te dices? La verdad, también. Es que tú le echaste sal. No, 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 no. No, 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 no. Sobre que está, ya me voy a ver ahora. Esta es mi último video. Nah, no, la neta sí. Creo que le faltó. Sí, se la lipó, ya vi. Se la lipó. ¿Quieres? Te buenísimo. Ahora, falta probarlas tú. ¿Qué tal me quedaron? No, bien. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de tu comida? Ah, pues todo Tú le hiciste Tú le decías Yo quedo perfecta No, bien ¿A qué edad Comenzaste a manejar? A ver, adivina Más o menos tú No, pues que idea, sí A los 13 años 13 Con un BMW No recuerdo cuál era Algo bien Así, bien, bien Ya bien, bien, así de que me lo soltaran A los 14 Bueno, raza Foto por hoy Espero les haya gustado el video Comenten, compartan ideas ¿Qué quieren que grabamos? Los que quieren que grabamos Comenten, comenten, comenten aquí Este, pues ya estaremos grabando más seguido con la Alicia ¿Qué onda? Se vendrá contenido de carro Retos Comida Podcast de Toño Juan y Lupe Entonces, pues ahí nos voy a echar morra Se fue todo por hoy Los veremos machín Ya después Les diré Qué pasó con los Reyes Toys Ulela ¡Gracias! ¿Qué han escuchado? Comenten ¿Qué? Un sueño Que? ¿Qué? Te ha ocurrido